Desde el programa de géneros y violencias de la UNCE, se organizó una jornada de debate y reflexión en el marco del Día Internacional de las Mujeres. En este sentido, integrantes de la comunidad universitaria se adhirieron al Paro Internacional de Mujeres bajo la consigna Las trabajadoras de la UNCE también paramos. Dicha jornada contó con mensajes sobre las desigualdades y las injusticias que aún acontecen en el mundo actual. Así también se ahondó en el sentido histórico y cultural del 8 de marzo, una fecha para recordar los sucesos más importantes de la lucha por los derechos laborales, la reivindicación de la igualdad y lo que respecta al paro de mujeres como una oportunidad de pensar en estrategias para disolver las barreras, proponer políticas colectivas y garantizar una sociedad libre de todo tipo de discriminación y violencia. En el marco de las actividades y celebraciones por el 50 aniversario de la UNCE, la Escuela para la Innovación Educativa organizó un acto en reconocimiento a la profesora Nora Beatriz Mercado por su trayectoria en el plano social, político, educativo y cultural. Como parte de esta emotiva ceremonia, se compartió un conversatorio con las y los presentes. Poder celebrar estos 50 años con la sociedad significa para nosotros desde la universidad no solamente un objetivo, sino un deber. Por eso en este conversatorio quisiera que reflexionemos juntos sobre el sentido de la educación y cómo impacta en las acciones y decisiones en distintos lugares. En este caso, vamos a tomar esta distinción en la Cámara de Diputados de la Rodríguez. Creo que no es a la nueva mercado que está recibiendo la distinción. Estoy recibiendo yo en nombre de muchísimas mujeres que cumplen el mismo rol y la misma tarea o también mucho más que yo. A todas esas mujeres que día a día luchan y luchamos por los derechos, pero no solamente luchamos por derechos de igualdad, elicidad, no de la discriminación. Este reconocimiento no es mío. Es de todas las mujeres santereñas. La Comunidad de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja dio inicio oficialmente a su ciclo electivo 2023. Se brindaron palabras de bienvenida a las y los 90 ingresantes al primer año de cursado. Participaron de este encuentro autoridades de la UNCE y de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, quienes auguraron un año repleto de actividades y proyectos a concretarse en esta institución modelo en la provincia. Se concretó la firma de convenio marco y un convenio específico entre la UNCE, el Colegio de Abogados de Santiago del Estero y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADY. Estamos permanentemente realizando distintas acciones justamente para poner en contexto las realidades, sobre todo en los sectores más populares, en las poblaciones vulnerabilizadas. Creemos que es importante tener profesionales de estas características con perspectiva de género. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir pensando para generar otro tipo de acciones, para sumar en esta lucha cotidiana que tenemos como institución, para mejorar nuestra calidad de vida de las mujeres y diversidades, y también para tener una sociedad más igualitaria, equitativa y justa. Esta enorme posibilidad que hoy la universidad pública nos brinda a través de sus programas en las distintas carreras que desempeñan la docencia, en la enseñanza, en la gestión, en la extensión y en la investigación. Es por eso que por un lado la firma del convenio marco compromete hoy un día especial a abogados y abogadas a trascender en los conocimientos, no solo prepararnos en cuestión de diversidad, de género y del respeto a las ideas y a los valores de la no violencia, sino también teniendo en cuenta nuestra función fundamental, que es ejercer la representación en todos los ámbitos, como abogadas y abogados. Celebrar este convenio para trabajar, para eliminar la violencia, para poder eliminar las desigualdades o las discriminaciones, tanto de las mujeres como todo un colectivo afectivo sexual que nuestra sociedad hoy reconoce, creo que es una obligación de nuestras instituciones y que elimine de todos sus estamentos todo tipo de violencia, desigualdad y discriminación contra las mujeres.